Hoy comienza el cambio aquí en el estando donde se encuentra tanto BMW como Skoda y donde podemos encontrar otros nuevos modelos tanto de BMW como de Skoda para poder visitarlos y coger información de ambos. Concretamente les vamos a hablar del nuevo BMW X4. Un BMW además mucho más amplio, mucho más grande, Roberto, porque es un coche nuevo también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene este coche? Es un vehículo que lleva un año y medio en el mercado, es un vehículo que lanzamos en 2014, es lo que nosotros denominamos un SAC, que es un todocamino con carrocería coupé. Fuimos pioneros en este segmento en 2008 cuando lanzamos al mercado el BMW X6, que fue el primer todoterreno con carrocería coupé del segmento premium del mercado y hemos continuado en el mismo segmento, pero con un tamaño más contenido con el nuevo BMW X4. Bueno, con el éxito que ha tenido el X3, me imagino que el X4 a partir de hoy tendrá el mismo éxito en esta feria y sobre todo porque es un coche nuevo que lleva poquito tiempo en el mercado, como bien dices, y un coche que además aquí ustedes pueden venir y pueden verlo por dentro, le pueden preguntar todas las características técnicas también a Roberto. Bueno, cuéntanos sobre este coche, ¿qué motor encontramos o podemos encontrarlo? En este vehículo tenemos potencias que van desde los 184 caballos en el 2000 de gasolina hasta los 360, en el X4 40i. Entonces tenemos también una amplia gama de motores para que cualquier cliente encuentre lo que quiera, tanto en gasolina como en diésel, diferentes potencias para contentar tanto al cliente que busque la economía en cuanto a consumo o el que busque un coche con la máxima deportividad. Y hablamos también de que se puede encontrar en marcha manual y marcha automática también. Efectivamente, podemos elegirlo cambio manual de 6 velocidades o caja automática de 8 velocidades. Bueno, concretamente este coche lo vamos a abrir para que la gente que está en casa lo pueda ver un poquito por dentro. Lleva un, bueno... Este vehículo tiene el acabado... Un acabado, decía, un acabado de cuero, ¿verdad? Tiene el acabado X-Line, que incluye los protectores frontales, laterales y traseros de aluminio, volante deportivo, los cromados del interior, tapicería de piel y llanta de 18 pulgadas. Además de todo esto se le podrán añadir diferentes extras, me parece, ¿no? Podemos configurar un BMW X4 al gusto completamente del cliente. Puede personalizarlo hasta el más mínimo detalle. Decías que este es un tipo de acabado, pero me imagino que habrá más tipos de acabado de este BMW X4. Tenemos el acabado inicial, que es Advantage o Business, el acabado intermedio, que es el acabado X-Line y el superior, que es el M-Sport. Además, si te parece, mira, le vamos a abrir por detrás para que mi compañero también pueda, que es súper amplio el coche, pueda también coger la imagen del mismo, pero también lo que llama mucho la atención, sobre todo cuando se compra un coche amplio, porque hay familia numerosa o viajante, como muchas veces lo hemos comentado, la amplitud del interior y también el maletero, que además... Efectivamente. Tenemos un maletero muy amplio de 500 litros, con apertura y cierre automatizado, que desde la llave podemos abrirlo y cerrarlo sin ningún problema. A ver si nuestro compañero lo puede coger bien desde dentro para que se vea la amplitud de ese maletero. ¿Cuántos litros más aproximadamente tiene? Son 500 litros de maletero con otro doble fondo inferior de 60 litros adicionales. Bueno, pues un BMW X4, que por cierto, vamos a hablar de consumo, que siempre hablamos de consumo porque es lo más importante y lo que más interesa, me imagino, cuando van a comprar un coche, ¿no? Este motor de 190 caballos, un 2 litros diésel con tracción integral y caja de 8 velocidades, estamos consiguiendo un consumo homologado extraurbano de 5,7-5,8 litros, lo que es un récord en su segmento con una potencia tan elevada. Por cierto, ¿desde qué precio podemos adquirir un X4? Podemos adquirir un X4 con cambio manual desde 49.000 euros, con el motor 2 litros diésel, cambio manual. Bueno, pues ya saben, un X4 que pueden venir aquí a la carpa de Visión 6, donde se encuentra la carpa del nuevo concesionario en Albacete Automoboción de BMW, Albamoción, perdón, BMW en Albacete, que se encuentra en el Polígono Industrial Campoyano, ¿verdad? Efectivamente, Polígono Industrial Campoyano, Avenida Gregorio Arcos, 41. Bueno, pues ahí también pueden pasar a ver el coche, a probarlo, a buscar esa financiación que vosotros también dais desde BMW. Efectivamente, tenemos financiación con nuestro propio banco, que es BMW Bank, se puede financiar de diferentes formas, renting, leasing, financiación para particulares, select y tenemos varios BMW X4 de vehículo de demostración para que lo puedan probar nuestros clientes. Pues ya saben, pueden pasar por aquí, pueden verlo, pueden tocarlo, pueden incluso leer el coche nuevo, llevarse además información impecable de Roberto, que además sabe y conoce perfectamente cómo funciona cualquier BMW y después pasar por el concesionario de Albacete y probarlo sin ningún tipo de compromiso. Roberto, continuamos y te vemos prontito, que además tenemos que ver este también, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con BMW nos vamos a despedir, nos marchamos a publicidad unos instantes, regresamos con más cositas aquí, en Misión 6. Hasta ahora.